Bienvenidos al capítulo número 46 de su curso de Power BI totalmente gratis de básico a avanzado. En este capítulo ahora vamos a aprender a crear el fondo para que cambie totalmente de aspecto nuestro dashboard. Bien, el resultado final recuerden que es este. Ahora vamos a aprender a crear este fondo, ok, como por ejemplo este rectángulo con bordes redondeados. Por acá también tenemos más rectángulos, miren, todo esto lo vamos a crear nosotros, bien. Por ejemplo, si nosotros, miren, movemos, miren cómo se queda, acá se queda este rectángulo. Podemos mover todo esto, ¿no? Y vamos a tener el fondo tal y como estamos observando. De igual manera, si nosotros quisiéramos bloquear, por ejemplo, todas las medidas, los datos que tenemos acá, lo único que hacemos es dirigirnos a la pestaña ver y luego nos vamos a bloquear objetos, bien. Si le damos en bloquear objetos, recuerden que ya no vamos a poder mover nada de lo que está acá, bien. Va a estar estático, pero ojo, obviamente podemos utilizar todos los botones, los filtros, podemos dar clic de repente en algún lado y va a cambiar en su totalidad, bien. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Este fondo en realidad es súper sencillo de hacer, lo podemos personalizar a cualquier color que nosotros queremos, bien. Le vamos a cambiar de color también a esto, bien. ¿Cómo hacemos este fondo? Miren, podemos utilizar cualquier programa de edición de imágenes como Photoshop, como Corel Draw, etc. Nosotros ahora lo vamos a hacer como PowerPoint, ¿ok? En PowerPoint lo vamos a hacer y lo vamos a guardar como vector. ¿Por qué lo guardamos como vector? Para que la imagen pueda ya sea estirarse o encogerse sin ningún problema, sin perder calidad, de acuerdo al dispositivo que va a ver la presentación de nuestro dashboard en Power BI. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Lo que les voy a enseñar también ahora les va a servir para crear cualquier tipo de dashboard. Como por ejemplo, si nosotros nos vamos acá a Google, yo por acá pongo dashboard, miren, dashboard en Power BI. Vamos a poner Power BI, ahí lo tenemos, imágenes. Podríamos agarrar cualquiera de estos diseños. A ver, como por ejemplo, a ver uno que sea medio raro. A ver, como por ejemplo, vamos a suponer este, bien. Y yo con la técnica que les voy a enseñar, van a poder crear todo lo que están observando acá, bien. Como por ejemplo, otro diseño. A ver, vamos a ver un diseño, a ver que sea distinto. Como por ejemplo, este también podríamos crear. No hay ningún problema. A ver, algo más raro. Por ejemplo, este también, miren. Podríamos crear también este diseño. Pueden crear cualquier diseño con el método que les voy a enseñar, bien. Así que vamos a comenzar con esto. Yo voy a abrir directamente un PowerPoint. Acá lo tengo, PowerPoint. Y vamos a abrirlo, bien. A ver, le voy a dar presentación en blanco. A ver, a ver, a ver. Perdón, nuevamente. Archivo, presentación en blanco, bien. Ahora sí, ya lo tengo acá. Miren, lo primero que yo voy a hacer es guardar este PowerPoint. ¿Por qué? Porque todas las modificaciones que vamos a hacer, lo vamos a ir viendo reflejando acá. Acá, miren acá, todo lo que hagamos, paso a paso, lo vamos a ver reflejando en el Power B. Bien, entonces, lo primero que hacemos es asegurarnos la medida con la que queremos trabajar. Acá en diseño, ok. Pestaña diseño. Nos vamos acá, donde dice acá, tamaño de diapositiva. Y nos vamos a la última parte, donde dice personalizar tamaño de diapositiva. Bien, miren, la panorámica es 16.9, ok. Pero si quieren personalizar otro tamaño, miren, personalizar tamaño de diapositiva. Acá pueden elegir cualquiera, bien. Yo le dejo en panorámica siempre. O si no tienen esta opción, déjenle en 16.9, ok. Cualquiera de los dos, ok. Le damos en aceptar y ahora sí. Vamos a ir a la pestaña archivo, vamos a ir a guardar cómo, vamos a ir a examinar. Ojo, esto sí, guárdenlo donde siempre lo van a encontrar, ok. Si es que quieren cambiar de color, modificar, porque siempre agregamos más datos. Y de repente queremos agregar por ahí un espacio, ¿no? A ver, yo estoy en el módulo 5. Miren, y acá yo voy a guardar diseño del dashboard. En este 4 es, bueno, este dashboard es el número 4, pero pertenece al módulo 05, ¿bien? A ver, diseño dashboard, módulo 05. Lo guardo primero como PowerPoint, ¿bien? O directamente, a ver, sí, como PowerPoint, ¿bien? Y ahora nos faltaría guardarle, pero ya cuando vamos a exportar, lo guardamos como archivo, como vector, ¿ok? Para que pueda la imagen ya sea achicarse o agrandarse sin ningún problema. Miren, lo primero que yo voy a hacer es esto, a ver. Yo voy a cerrar esto, ¿sí? Para que no esté ahí por las puras. Miren, yo voy a poner un rectángulo con bordes redondeados y luego también voy a poner este fondito que está medio, es un azul bastante suave, ¿no? Ahí lo tenemos, a ver, eso hacemos primero. Miren, hacia el ojo vamos a ir a la pestaña insertar, vamos a ir a formas y yo voy a elegir esta fórmula, rectángulo, perdón, esta forma, rectángulo con bordes redondeados. ¿Qué es este, no? Es de acá, a ver, nuevamente insertar, voy a elegirlo y lo pongo más o menos a mi criterio. A ver, los colores todavía, todavía, vamos a dejarlo ahí. A ver, nuevamente insertar, forma, la misma forma, bordes redondeados, bien. Más o menos así está distribuido el dashboard. A ver, esto podría quedar ahí, bien. A este rectángulo le voy a poner un celeste suave, contorno de forma le voy a eliminar. Y acá, acá al rectángulo de la izquierda, lo mismo, contorno de forma, sin contorno. Y en relleno le vamos a poner, a ver, un azul más fuertecito, bien. A ver, ¿cuál podría ser? Este, ¿ok? Le voy a traer al frente, clic derecho, miren, a este, a esta forma, clic derecho y le damos traer al frente, bien. Ya lo tengo de esta manera. A ver, yo ya podría trabajar con esto, miren. Para verlo reflejado en Power V, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Archivo, vamos a ir a Guardar Como, vamos a ir a Examinar y acá en Tipo, miren, acá en Tipo, vamos a dar un clic y yo le voy a guardar como, a ver, ¿dónde está? Vector, 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 presentación, imagen, a ver, no lo leo. Sí, acá está, acá está, sí, perdón, perdón, no la encontraba. Acá dice, miren, clarito dice ahí, Formato Escalable Vector Gráfico, bien. Vamos a seleccionar este, Formato Escalable Vector Gráfico, yo le voy a guardar acá nomás, ¿ok? Yo le voy a poner, a ver, VG, azul le voy a poner, ¿ok? Para acordarme, porque de ahí vamos a cambiar de color, le damos en Guardar. A ver, le doy solo esta, porque si hay más diapositivas se va a guardar todas, solo esta y nada más. Ahora, vamos a venir acá, nuestro Power V, vamos a ir, vamos a dar un clic en cualquier parte blanca, miren, en cualquier parte blanca, no en los datos, en cualquier parte blanca. Vamos a ir acá, miren, vamos a dar un clic acá, y luego de eso vamos a ir a Fondo de Lienzo, Fondo de Lienzo, y vamos a ir donde dice Examinar, damos un clic en Examinar, y vamos a buscar acá, miren, acá está, VG, azul. Y recién ahí vamos a dar dos veces clic, a ver, a ver, a ver, esperamos unos cuantos segundos, le vamos a, a la transparencia le vamos a traer todo a la izquierda, ¿ok? Toda a la izquierda, y ahora sí, ya está ahí. Como podemos observar, miren, como podemos observar, nosotros vamos a ver acá que todas las visualizaciones con las que estamos trabajando tienen un fondo blanco. Vamos a quitar ese fondo blanco, bien. Vamos a dar un clic primero acá, miren, primero acá en la imagen, damos un clic, y luego vamos a ir acá a Objeto Visual, a ver, a ver, sí, sí. Acá vamos a ir a General, ojo, no se olviden, entramos acá, a Formato Visual, luego nos vamos a General, y aquí en efecto le vamos a dar toda la transparencia, ¿bien? Ya, ya lo tenemos ahí, lo vamos a mover, más o menos lo acomodo donde quiero, y lo mismo hago acá, por ejemplo, con el nombre, ¿ok? Miren, más pequeñito le voy a hacer el nombre, a ver, lo voy a tener más acá, a la ciudad también más acá, y más o menos ahí que quede, ¿no? Ya lo voy cuadrando como va a ir quedando, ¿bien? Por ejemplo, acá, Rioja, doy un clic, vamos a ir nuevamente a Formato Visual, vamos a ir a General, vamos a ir a Efecto, y le doy toda la transparencia, ¿bien? Ya está ahí. Lo mismo voy a hacer con estos botoncitos de arriba, ¿bien? Con los filtros, a ver, el filtro le traigo a la izquierda, a este también más pequeñito, está muy grande, acá también más pequeñito, aquí también más pequeñito esa tarjetita, ¿bien? Podría ir quedando ahí, vamos a ir definiéndolo poco a poco, ojo, y acá, miren, acá el filtro de Fecha, le vamos a quitar este título, ¿ok? Que dice Fecha, a ver, ¿cómo le quitamos? Vamos a ir acá, Formato, y vamos a buscar Encabezado, a ver, sí, acá, ¿ok? Encabezado, aquí le quitamos este botoncito y ya está, a ver, de esta manera se puede hacer más pequeñito, ¿no? Ahí lo tenemos, y vamos a dejarlo por el momento acá, hasta ahí, miren, más grande, más grande, y ya, ¿ok? Ahora sí, ya, lo podemos dejar ahí, a ver, por mientras, ¿ok? Por mientras vamos a dejarlo ahí, bien, ahí lo tenemos. Voy a ir guardando esto, no se olviden, vayan guardando también su Power V, su Dashboard, y vamos a volver acá, ¿bien? Luego de eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente, miren, Cuando quieren clonar cualquier fondo de Dashboard, de cualquier otro diseño, de cualquier otro proyecto de Dashboard en Power V, lo único que hacemos es un pantallazo, miren, un pantallazo, ¿cómo hacemos el pantallazo? A ver, vamos a presionar la tecla Windows, vamos a presionar la tecla Shift, y vamos a presionar la tecla S, primero, miren, primero Windows, primero Windows, sin soltar Windows, luego Shift, sin soltar las dos teclas S, y esto es lo que va a pasar, miren, Windows Shift S, vamos a tomar una foto, yo solamente le voy a tomar una foto, arrastro y selecciono, y selecciono solamente el Dashboard, ¿bien? Voy a venir acá a PowerPoint, ¿bien? Y acá tengo mi Dashboard, ¿esto para qué me va a servir? Como les decía, con este video ustedes pueden hacer cualquier Dashboard de Internet, pueden copiarse cualquier diseño, miren, por ejemplo, acá Dashboard, a ver, Dashboard, cualquier diseño de Internet, ¿ok? Como por ejemplo este diseño, ¿no? Este verde, se pueden copiar y fácilmente lo van a poder crear el fondo, ¿bien? Ahora sí, miren, voy a venir acá, al de la izquierda, clic derecho, y vamos a ir donde dice formato de forma, ¿ok? A la derecha voy a ir a relleno, aquí tiene dos colores, eso quiero que vean, un color es este, y otro color es este, no se ve mucho, pero sí hay dos colores, ¿ok? Está degradado, entonces doy un clic al de la izquierda, al retángulo con bordes redondeados de la izquierda, y le doy donde dice relleno degradado, ¿ok? Damos un clic acá, les va a aparecer todo esto, voy a eliminar estos puntitos del medio, miren, eliminamos, ¿cómo eliminamos? Arrastramos hacia abajo o hacia arriba, eliminado, eliminado, ¿bien? El primer color va a ser el de arriba, doy un clic acá, doy un clic en este puntito, y acá en el color, en el balde, doy un clic, y acá está este cuentagotas, miren, este cuentagotas me clona el color, entonces doy un clic, me voy a cuentagotas y le doy el color de arriba, ¿bien? Ahí está, hago lo mismo con el siguiente, con el siguiente que es este, y me voy acá a color, cuentagotas y le voy a poner el otro color, ¿bien? Ahí está exactamente el mismo color, ahora, para el fondo lo mismo, miren, el fondo, el fondo que estoy moviendo, doy un clic, me voy acá a color, este sí, este sí no tiene degradado, ¿ok? Color, cuentagotas y clono el color, miren, clono el color, el mismo color de fondo, ¿bien? Ahora, para hacer estos retángulos, hago exactamente lo mismo, pero acá tiene una sombra nomás, miren, acá tiene una sombra, ¿ok? Vamos a poner la sombra, a ver, me voy a la pestaña insertar, formas, y voy a insertar bordes redondeados, lo mismo que siempre, ¿bien? Le pongo más o menos al tamaño que pienso, luego puedo cambiarlo, ojo, no se preocupen por eso, contorno, sin contorno, color de relleno, a ver, miren, color de relleno acá también, son dos colores, no se ve mucho, pero sí hay una diferencia, ¿ok? Para que se vea mejor, entonces ya sabemos, ¿no? Clic derecho, le damos en formato de forma, vamos a ir acá a degradado, relleno degradado, y miren, acá le podemos mover también para que salga de esta manera, este un color y este otro color, ¿ok? Un color y dos colores, ¿bien? Vamos a cambiarle, miren, acá en ángulo, acá en ángulo vamos a moverlo, miren, más o menos, yo quiero, a ver, un poquito más, que quede, a ver, perdón, creo que mucho, mucho, yo quiero que quede exactamente así, ¿bien? Sí, ahora sí, ahí está bien, ahora, para cambiar de color, igualmente, en los puntitos, miren, es el mismo procedimiento, un clic acá, y luego un clic en el balde y cuenta gotas, un clic, cuenta gotas, y le voy a clonar este color, ¿bien? Ahí está, un clic, a ver, en el otro puntito, un clic, cuenta gotas, y le clono el color de abajo, ¿bien? Ahí está, aparentemente no se ve, pero sí hay un degradado bien suave, luego acá, en el relleno, vamos a ir a efecto de forma, un clic, vamos a ir a sombra, y vamos a elegir la sombra, la primera, que está abajo, miren, esta, la sombra que está a la derecha inferior, ¿bien? A ver, nuevamente un clic, sombra, derecha inferior, aquí nosotros vamos a, a ver, voy a encoger esto, voy a contraer el relleno, contraigo para que no me aparezca, y vamos a ir aquí, miren, acá, vamos a ir a sombra, y aquí, a ver, perdón, sí, 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 en desenfoque, le voy a poner 15, 15 puntos, miren, solamente le pongo, yo, esto, bueno, estos puntos son los que yo trabajé, 15, enter, y aquí, en distancia, también le voy a poner 15, le pongo 15, y enter, ¿bien? Acá, en color, le voy a poner más suave, para que no sea muy tosco, ¿ok? Le voy a poner, por ejemplo, ese color, bien, más suavecito, y ahí lo tengo. Ahora, voy a copiar, control C, control V, y a este mismo le voy a poner en su encima, ¿ok? O lo puedo traer a la derecha, no hay ningún problema, Pero ahora, miren, el efecto de forma, la sombra, le voy a dar un clic, le voy a dar sombra, ahora le voy a poner a la derecha superior, que es este, el último, este, ¿ok? Nuevamente, efecto de forma, sombra, y le voy a poner arriba, ¿bien? Le voy a volver a hacer, voy a volver a hacer lo mismo, voy a venir acá a sombras, vamos a venir a sombras, y acá le voy a poner 15, enter, y distancia también 15, y enter. Pero ahora, le voy a poner un color blanco, miren, este color blanco, ¿ok? Tampoco se ve mucho, miren, no hay mucha diferencia, pero todos esos efectos hacen que se vea genial el fondo del dashboard. No se ve mucho, pero sí hay por ahí un efecto que marca la diferencia, ¿bien? Ahora lo que voy a hacer es ponerle eso encima, y ya tengo dos sombras. La primera sombra es la blanca, que está a la izquierda superior, y la segunda forma es la ploma, que está a la derecha inferior, ¿no? Lo único que hago acá es, miren, voy a sacar este fondo, el azul, y selecciono los dos, miren, arrastro y selecciono los dos, clic derecho, agrupar, y agrupar. Bien, hasta ahí ya tenemos ya el 90% de nuestro dashboard, porque ahora solamente es copiar y pegar, miren, control C, control V, a ver, control C, control V, control C, control V, bien, ahora sí, vamos a hacerle más pequeñito, a ver, vamos a contraerle un poquito, a este también un poco más, a este también un poquito más, y acá de repente a la fecha le podemos hacer más grande, ¿bien? Control C, control V, acá arriba hay un filtro, miren, le cambio de tamaño nomás, ojo, solamente cambio de tamaño, le ubico más o menos donde quiera que vaya, ¿no? Por eso les decía, vamos a ir probando, miren, a este, control C, control V, y acá va, ¿qué va acá? Aquí iría ya nuestro, nuestra columna, ¿no? Nuestro gráfico de columnas, ahí lo tenemos, a ver, creo que ahí está bien, miren, este está, sí, más pequeñito, más pequeñito, lo tenemos por acá, a este también, a ver, vamos, vamos a ir viendo cómo va quedando, ¿bien? Ahí lo tenemos, a ver, podría ser ahí, bien, yo lo voy a dejar ahí, miren, ya con más precisión lo vamos a ir viendo poco a poco, a ver, vamos a guardar esto, voy a eliminar, voy a eliminar, voy a eliminar esto para no apreciarlo, guardar, guardar cómo, examinar, y acá en tipo, miren, primero vamos guardándole el diseño, ¿ok? para que no se pierda, a ver, le damos en guardar y reemplazar, sí, ahora vamos a guardar, guardar, examinar, ahora, acá en tipo, no se olvide, como vector, acá lo tenemos, formato, escalable, vector gráfic, y acá está, VG azul, dos veces clic, sí, le damos solo esta, y vamos a venir acá, a ver, vamos a venir acá, y vamos a hacer lo mismo, ¿ok? vamos a ir nuevamente acá, y vamos a actualizarlo, ¿ok? vamos a venir acá, fondo lienzo, a ver, imagen, cerramos, examinar, y lo volvemos a traer, ¿bien? y hasta ahí, no se ve mucho todavía, ojo, no se ve mucho, no se preocupe, pero ahora vamos a pasar a quitar el fondo a todo eso, a todas estas visualizaciones, ¿no? entonces, ¿cómo hacemos eso? a ver, damos un clic, por ejemplo, en el gráfico, en el gráfico de columnas, vamos a ir a formato, y vamos a buscar nuevamente, a ver, a ver, a ver, a ver, general, efecto, sí, acá general, efecto, y transparencia, ya sabemos, toda la transparencia, ¿no? ahí está, lo mismo acá, en la fecha, un clic, general, transparencia, todo, aquí también, un clic, transparencia, todo, aquí un clic, transparencia, todo, un clic, transparencia, todo, y aquí en el filtro, también, transparencia, todo, aquí en el filtro, le podemos quitar, representante también, ¿ok? objeto visual, encabezado, le quitamos, a ver, le vamos a quitar, ¿bien? ahora sí, a este, le podemos hacer más pequeñito, miren, podría quedar ahí, ¿bien? miren, cómo va quedando, pero acá, tiene un borde, ¿no? como estamos observando, ya después lo quitamos, a ver, a este, creo que está muy grande el texto, ¿sí? vamos a encoger un poco el texto, ¿ok? venimos a formato visual, valor del globo, y acá le vamos a dar en 22, bien, creo que sí, ahí está bien, a ver, más pequeñito, le vamos a dejar ahí, bien, creo que ahí, igualmente acá, le vamos a dejar en 22, vamos a venir, valor del globo, 22, enter, ya lo tenemos ahí, bien, acá está, igualmente acá, miren, hacemos lo siguiente, le tenemos acá, y le vamos a dejar en formato, valor del globo, 22, aquí la fecha, me parece que está muy grande, ¿sí? me parece, pero le podemos también estirar un poco, ¿no? no hay ningún problema de eso, ya, le estiramos, pero miren, más o menos ya tenemos la idea, ¿no? más o menos tenemos la idea, acá vamos a quitar descripción, miren, vamos a quitar descripción, damos un clic en el gráfico, vamos a ir a formato, y eso es el eje Y, ¿no? acá en el eje Y, valor, no, perdón, 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 título, sí, acá en título, sí, acá en título, le quitamos, y ya está, bien, ahora, miren, ¿qué cambios vamos a hacer? Acá en el círculo, le voy a agregar una bolita, aquí también le vamos a hacer más grande, bien, a ver, ¿cómo hacemos eso? A ver, ¿cómo estaba el otro? Sí, así, este, sí, ya, bien, falta, sí, falta darle más alto a todo, ¿no? Sí, falta darle más alto, le vamos a dar más alto, un poco más de alto acá, creo que ahí está bien, acá también un poquito más de alto, un poco más pequeño, y acá lo mismo, ¿no? con todo lo mismo, a ver, más alto, acá también más alto, y aquí también más alto, sí, creo que ahí es, y acá también le podríamos dar un poco más grande, ¿no? Ya, creo que ahí estaría quedando bien, creo que ahí, bien, acá ahora vamos a pasar a poner el círculo, a ver, insertar, vamos a poner por acá nuevamente formas, y voy a poner la forma elipse, ¿ok? Ese de acá, presionando, recuerden, la tecla shift, para que el círculo no se deforme, y más o menos le traemos como queremos, ¿no? Ahí podría ser, a ver, vamos a ver cómo está este, si tiene un fondo, tiene un contorno blanco, ¿no? Entonces, contorno, grosor, vamos a ponerle seis puntos, contorno, color, acá blanco, bien, a ver, ¿qué más podemos hacer acá? Sí, en relleno le vamos a poner un suavecito, ¿ok? Este, por ejemplo, vamos a ponerle un fondo a este, a ver, efecto, sombra, y le vamos a poner, perdón, una sombra, vamos a ponerle sombra, y lo mismo que hace rato, miren, lo mismo que hace rato, a ver, le damos en sombra, a la derecha, y le damos desenfoque, 15 puntos, distancia, 15 puntos, bien, a ver, acá 15, enter, acá también, 15, enter, bien, un poco más suave, para que no sea muy fuerte, podría ser este, bien, a ver, no, está muy suave, este sí, ahí me parece, o podría ser también este, bien, ahí me quedo, control, control C, control V, lo mismo, a ver, control C, copio y pego, y ahora tengo dos, a este también le voy a hacer lo mismo, a ver, en efecto de forma, sombra, derecha, izquierda, superior, y lo mismo, pero ahora con color blanco, a ver, no, un color plomito, ok, pero más suave, ¿cuántos puntos? 15, distancia, de igual manera, 15, y enter, bien, a este le pongo a la izquierda, y, ya lo tengo de esta manera, bien, a ver, a ver, creo que ahí está, ¿sí? bien, ahí está, creo que no, creo que, sí, ahí está, bien, a ver, vamos a guardar a este, guardar, vamos a exportarlo, archivo, vamos a guardar cómo, examinar, tipo, y le damos en, ¿dónde está? formato escalable, gráfico, VG azul, sí, bien, le damos solo esta, venimos a Power V, a ver, a Power V, le damos nuevamente, a ver, a ver, a ver, a ver, a visualización, vamos a ir a formato, de toda la página, vamos a ir a, le, fondo de lienzo, y acá nosotros, vamos a seleccionar nuevamente, el color, ¿no? a ver, VG azul, bien, y ya lo tenemos de esta manera, ahora, miren, ahora, lo que necesitamos hacer, a este, miren, a esta, a esta visualización, en tipo imagen, le vamos a agrandar, ok, le vamos a agrandar un poquito más, a ver, que calce, que calce, a ver, a ver, que calce, a ver, lo podemos mover, sí, podría ser ahí un poquito más, o también, podríamos ir acá, a visualización, y moverle el alto y el ancho, ¿no? que saca, a ver, formato, propiedades, sí, acá, podríamos darle más alto, ¿sí? hasta que esté preciso, exactamente, ¿no? a ver, vamos a darle un poquito más a la izquierda, y podría quedar ahí, bien, ahí, miren, ahí me parece que está bien, y ya esto va tomando forma, a nuestro gráfico acá, tendríamos que cambiarle de color también, ¿no? a nuestras barras, damos un clic, a ver, vamos a ir a formato, da formato, y vamos a ir líneas, columnas, acá en columnas, vamos a buscar un color, más colores, miren, acá nosotros, podríamos ponerle, los colores también, con el hexadecimal, que está acá, ¿no? a ver, ¿cómo hacemos eso? vamos a venir acá, a ver, vamos a ir, a ver, a cualquier forma, ¿ok? o vamos a insertar un retángulo, a ver, el retángulo, vamos a dar clic derecho, formato, perdón, 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 clic derecho, formato de forma, y acá en color, acá en color, no se olviden, un clic, cuenta gotas, y seleccionamos el color, bien, este color, ahora sí, le voy a quitar el contorno, a ver, ¿cómo sé, cómo yo sé, el código del color, de este pedacito, que acabo de tomar, clic derecho, y le damos, donde dice, a ver, perdón, acá en relleno, ¿ok? en relleno, en relleno, vamos a ir donde dice, más colores de relleno, aquí, más colores de relleno, ¿ok? más colores de relleno, y quiero que vean, que acá está el código, miren, acá, ¿ok? ahí está el código, a ver, dos veces clic, le copio, y me voy ahora sí, a Power V, por acá, y, miren acá, ¿ok? un clic, más colores, y acá le pego, miren, le pego, y enter, y tengo exactamente, el mismo color, el mismo color, con el que estaba trabajando, ¿dónde? en PowerPoint, acá, ¿ok? de esta manera, podemos tomar los colores, como les había comentado, que podemos hacer cualquier fondo de dashboard, tomando los colores, de cualquier ejemplo, que queremos que el resultado sea el mismo, ¿no? ahí lo tenemos, y ya tenemos nuestro fondo, a ver nuevamente, archivo, a ver, sí, sí, este es el color azul, ¿no? miren, hasta el momento, a ver, ¿qué nos faltaría? si nos faltaría, de repente acá, ¿no? por ejemplo, a ver, vamos a venir a Power V, al nombre, hacerle más pequeñito, podría quedar ahí, a ver, podría quedar exactamente ahí, sí, a ver, yo lo voy a dejar hasta ahí, bien, a ver, vamos a dar un clic acá, formato, general, a ver, formato, valor de globo, sí, le voy a poner 20, por ejemplo, bien, o podríamos ponerle de repente, 18, 15, le voy a poner mejor, para que alcance todo el nombre, bien, ahí está, yo me voy a quedar hasta este punto, a ver, vamos a guardar el dashboard, pero si quisiera cambiar de color, a ver, ¿cómo sería? fácilmente podría, por ejemplo, elegir a este, doy un clic, me voy al, no se olviden, todo, clic derecho, formato de forma, y a la derecha, aquí, en el baldecito, no se olviden eso, aquí en el baldecito, un clic, luego un relleno, luego un relleno, y abre un relleno, y nos vamos acá, a los puntos, doy un clic, doy un clic en el primer punto, y selecciono el color, miren, más o menos, a ver, más colores, o vamos a trabajar con los colores que están acá, miren, voy a seleccionar este, ok, este fucsia, a ver, un clic, este fucsia, doy un clic acá, y selecciono el fucsia, más suavecito, podría ser este, bien, ya lo tengo, el fondo lo mismo, doy un clic en el fondo, color, y le pongo, el más suavecito posible, a ver, o podríamos, más colores, aquí le voy a subir un poquito, este, ya, bien, ahí está más suave, le doy archivo, guardar como, examinar, y voy a seleccionar acá, en formato escalable, vector graphic, bien, le voy a poner, fucsia, a ver, o vamos a poner, vg alternativa 2, ok, le damos en guardar, solo esta, venimos acá, a ver, y hacemos lo mismo, un clic, fondo de lienzo, borro, subo, y alternativa 2, miren como ya cambió, de color, absolutamente todo, y ahí tenemos, nuestro dashboard, bien, pero falta, miren, falta acá regularizar, por ejemplo, estos textos, que están muy grandes, o quitarlos, no sé, depende de ustedes, y que más faltaría, 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 el capítulo, número 47, que es básicamente, agregar el producto, más vendido, por cada vendedor, no agregar el producto, más vendido, y aparte de eso, también, saber cuántas unidades, se ha vendido, de ese producto, bien, acá vamos a crear, otra medida, bien, esta es, la recomendación, de un suscriptor, que quiso que hagamos esto, bien, pero lo vamos a hacer, en el siguiente capítulo, más bien, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, sobre, este dashboard, por favor, comenten, si quieren saber algo, algo que no hayamos explicado, miren, acá tiene bordes, esos bordes, le vamos a quitar, en el siguiente capítulo, bien, yo voy a quedar hasta acá, pero planteen, todas sus dudas, todas sus preguntas, para responderles, en el siguiente vídeo, bien, acá, más grandecito, me parece esto, podría ser más grande, sí, sí, que cape más, bien, acá, miren, ojo, acá también tenemos que cambiar de color, a ver, vamos a cambiarlo de color, bien, un clic, visualización, sí, me había olvidado cambiar de color del centro general, a ver, perdón, 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 columnas, está acá, y vamos a ponerle, a ver, este fucsio, bien, o algo más suave, podría ser, sí, ahí, miren, bien, ahí queda mejor, les veo, en el siguiente capítulo, si tienen dudas, preguntas, por favor, comenten, bien, también vamos a quitar esto, como quien arreglamos, todos los textos, yo me voy a quedar hasta acá, voy a guardar ese dashboard, no se olviden, guarden también su powerpoint, si es que algún momento quieren agregar más datos, quieren cambiar de color, miren, acá está más abajo esto, no, hay que fijarnos bien siempre, miren, la línea, acá está más abajo, bien, eso ustedes ya lo regulan, nos vemos en el siguiente capítulo, donde, si tienen consultas, preguntas, por favor, comenten.